Así es como Kim Kardashian usa sus atributos para obtener fama. Para nadie es un secreto que Kim ha usado su físico para escalar en el mundo de las celebridades. Y es que durante la última década, lo ha modificado tanto que incluso llegó a parecer de otra etnia. Sin embargo, actualmente su excesivo bronceado y curvas prominentes ya pasaron de moda, por lo que decidió remover sus voluptuosos implantes, decolorar su cabello y bajar más de 16 libras, para estar en onda con el regreso de la talla doble cero de los horribles 2000. La insaciable sed de fama de Kimberley comenzó cuando era un adolescente. Y es que en aquella época, su familia comenzó a recibir mucha atención de la prensa, debido a que su padre fue el abogado que defendió al jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, de las terribles acusaciones en su contra. Cualquier otra persona en el lugar de Kim se hubiera sentido intimidada por la constante atención de las cámaras. Sin embargo, a ella solamente le provocó una enorme necesidad de recibir más atención. Así que se juró a sí misma, que sin importar lo que tuviera que hacer, se convertiría en una celebridad. Con el pasar de los años, Kim se hizo amiga de cuanta celebridad podía, pero sin duda, fue cuando conoció a Paris Hilton que por fin logró aparecer en portadas de revistas, aunque sea solo cargando la bolsa de su amiga. A pesar de todos sus esfuerzos, Kim seguía siendo irrelevante. Sin embargo, todo cambió cuando se filtró un video candente que había grabado con su expareja. Muchos pensaron que este suceso hundiría su reputación, pero no podían estar más equivocados, ya que tanto ella como su madre utilizaron el escándalo para conseguir que una cadena de televisión les hiciera su famoso reality show. Y ahí fue cuando todo empezó. El programa fue un éxito, y Kim por fin logró tener fans. Sin embargo, eso no era suficiente, por lo que decidió cambiar su apariencia bronceándose excesivamente y sometiéndose a varios procedimientos estéticos para aumentar el tamaño de sus labios, su pecho, pero sobre todo su retaguardia. La exuberante figura de Kim logró atraer la atención de todo el mundo, y no dudó en sacar provecho de ello, pues además de conseguir miles de likes y seguidores con sus provocativas fotos, se aprovechó de esto para vender fajas, tés, dietas, maquillaje y un montón de cosas que supuestamente te harían lucir como ella. La importancia que los medios le dieron a la nueva imagen del influencer fue tanta, que la figura Kardashian se convirtió en el estereotipo de belleza de la época. Miles de mujeres y hasta algunos hombres se sometieron a cuanto procedimiento médico pudieron, con tal de emular silueta. Sin imaginar que en unos años esto dejaría de estar a la moda. El regreso del estilo dos milero ha traído consigo nuevos cánones de belleza, y si hay alguien que está al pendiente de esas cosas, es Kim, pues en los últimos meses se ha dedicado en cuerpo y alma a eliminar sus emblemáticas curvas, y aunque su excusa fue que lo hizo para poder usar el vestido de Marilyn Monroe, después de eso no paró. De hecho parece que las críticas por haberlo roto, solo la motivaron a tomar medidas más drásticas, por lo que decidió remover todo el silicón de su cuerpo de una vez por todas. Además de este increíble cambio, la socialité también dejó de broncearse, y le dijo adiós a su melena oscura para ser una rubia de ensueño, tal como lo era su amiga Paris en la década anterior. Todos estos cambios pusieron los reflectores sobre las Kardashians, ya que durante años personas de la comunidad afroamericana han acusado a Kim de hacer apropiación cultural, ya que rasgos como labios gruesos, caderas anchas y piel bronceada han sido causa de rechazo para ellos, mientras que para la influencer solo fueron accesorios que usó para obtener fama, y de los que se deshizo una vez que ya no le funcionaron. Hasta el momento, Kim continúa ignorando todas las críticas, y asegura que haría cualquier cosa con tal de mantenerse joven y bella, aun si esto fuera comer sus desechos. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Kim Kardashian tiene algún talento, o solamente usa su físico? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar... ...la campanita.